muy buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos a santo tv el mejor canal del mundo señores nosotros queremos hacer una especie de comentario por acá nosotros no vamos a presentar evidencia por los íbamos a explicar alguna de las cosas que están sucediendo en estos momentos antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que les lleguen todas las notificaciones también denle me gusta si le gusta nuestro contenido señores lo que está sucediendo con lo del bono navideño eso fue algo planificado desde antes que comenzaran los pagos no es algo que ustedes creen que que ayer sucedió y que Luis no señores los pagos de estos bonos van a durar durante casi todo el mes de diciembre porque estamos hablando de una quinienta mil personas y pagarle a quinienta mil personas a menos que esté en una nómina desde tiempos anteriores no es fácil eso toma su tiempo comprende entonces cada día se irán generando los códigos de pago por eso le digo a las personas que todavía en la plataforma no se ven como beneficiarios que no se preocupen si ya se registraron que no se preocupen de lo que sí tienen que preocuparse es que logren cobrar los beneficios de eso sí tienen que preocuparse porque déjenme decirle que lo que está sucediendo en estos momentos está sucediendo a nivel nacional comprenda eso a nivel nacional ya ustedes pudieron ver que el código mío lo enviaron a las seis y treinta de la mañana y antes ya yo entré señores llegué a entrar al cajero para que sepan eso y llegué a poner a poner el número de teléfono y llegué a poner el código y me decía que el número de teléfono era incorrecto y yo me pregunto cómo llegó a mi número de teléfono si era incorrecto y luego de de que lo hago minuto después yo salí para darle un poquito de tiempo y volver y volver a hacerlo en otro cajero porque ustedes saben que había más personas en fila y cuando estoy haciendo la fila nuevamente ahí me llegó el mensaje de que ya los fondos habían sido retirados entonces señores pero tienen que saber una cosa que ahí mismo donde yo estaba había muchas personas que que le pasó lo mismo y estaban por ahí buscando la manera de ver si se resolvía eso y cobraban su porque señores hay una necesidad enorme hay una necesidad enorme en la población quiero que sepan esa parte entonces pasando a tratar algunas situaciones que que se han estado dando déjenme decirle que lo que yo estoy pensando es que esto fue una red una red organizada para sustraer esos fondos desde antes del inicio y tengo en que y yo creo que tiene que haber personas dentro que están facilitando los códigos y los números de teléfono al momento de que generan el código y tienen que saber que posiblemente oigan bien posiblemente antes de que esos códigos lleguen a la mano suya ya han sido cobrados porque ustedes dirán santo y para que se lo envían a la gente si ya lo cobraron para justificar que lo están pagando lo que está sucediendo ahora es justificando que lo están pagando tiene que ver tiene que haber personas dentro del banco ¿me entiendes? porque el banco es que genera es el banco que genera los códigos y es el banco que está enviando los códigos porque cuando usted revisa la mensajería lo primero que dice es banco de reserva o sea que es el número del banco que está enviando esos códigos para que ustedes sepan eso entonces yo verificaba estaba observando un captura que me enviaron de una persona que le enviaron el código casi a las 11 de la noche le enviaron el código y cuando fue hoy temprano a retirar los fondos ya lo habían retirado que quiere decir esto señores que amanecieron generando código y enviando y cobrándolo también eso fue planeado completamente lo que está lo que está sucediendo pero es la manera de justificar lo que están haciendo comprenden lo que están haciendo y déjenme decirle otra cosa señores da pena da pena los mensajes que estoy recibiendo de la gente haciendo cocote con eso y que lo estaba esperando comprenden eso da muchísima pena da muchísima pena yo lo que estoy recopilando no es ni siquiera por mi no es por mi pero ustedes saben que yo me esmero muchísimo para que la gente que me sigue se mantenga bien informada y cada vez que vienen estas ayudas sean los primeros en recibir estas ayudas oiganme yo tengo dos días con el ánimo en el suelo por lo que está sucediendo yo solamente espero yo solamente espero que no tengamos la mente de pez porque un pez se le olvidan las cosas cada 15 segundos entonces que todo esto que nos está sucediendo ahora que cuando llegue el momento lo cobremos porque no es verdad señor esto no pasaba antes esto es una maldad lo que le están haciendo a la población no es verdad que a una persona pobre le estén haciendo esto en el día de hoy y mañana vayan los dirigentes políticos del partido de gobierno a pedir el favor del voto o yo sé que mañana irán con 500 o mil pesos a comprarle el voto porque yo me enteré señores que los presos preventivos van a votar para las presidenciales pero no ni siquiera para las municipales para los señores aquí nunca un preso había votado y la próxima elección presidencial le van a votar me está entendiendo porque ellos como saben que los números no le dan para quedarse ahí están buscando los votos donde sea pero los que estamos sueltos somos más porque yo no creo que usted a usted que le están haciendo esta maldad en el día de hoy mañana pueda votar por alguien que le está quitando la comida yo no quería hacer este tipo de comentario pero estoy en la obligación de hacer este comentario ustedes saben que ya yo llevo este mes yo no he hecho ningún tipo de comentario político yo no lo había hecho pero ahora me siento en la obligación de hacerlo porque a pesar de que tienen el país endeudado y que no le devuelven nada porque no están haciendo nada cuando entonces se supone que le van a dar algo al pueblo cuando piensan devolverle algo al pueblo entonces ellos se quieren quedar con esa miseria que le pueden que le pueden dar y ustedes dirán santo pero son 1500 pesos para donde va eso usted lo ve así 1500 pesos pero cuando ellos esto a nivel nacional esto es a una escala nacional que lo están haciendo y cuando ellos cambian 100 bonos de estos son 150 mil pesos y tiene que haber un equipo para hacer lo que están haciendo porque podríamos decir que esto es un trabajo de mafioso lo que están haciendo yo no estoy culpando a nadie pero lo que nos están gobernando son los responsables que esto suceda porque para nadie es un secreto que el banco de reserva es un banco público es el banco del estado y lo que están trabajando en el banco en estos momentos es porque el estado o sea quien está gobernando el país en estos momentos lo puso ahí y son ellos los que están permitiendo eso yo les recomiendo si verdaderamente por lo menos quieren competir y no salir mal de esta pues que dejen eso lo hicieron ayer lo hicieron hoy y van a continuar haciéndolo señores a menos que desde el gobierno llamen a la atención a lo que lo están haciendo y eso lo están haciendo en las instituciones que están manejando los datos ¿quiénes son? superate el banco de reserva no sé si la administradora de sociedad social está involucrada en eso también así que Tony Peñaguaba usted que es quien coordina estas ayudas sociales le recomiendo que resuelvan ese problema que hay con el pago del bono navideño 2023 pasen buena tarde y nos vemos luego de la la CC por Antarctica Films Argentina